Es muy importante empezar el año con energías positivas y nuevas. Saca de tu billetera o de tu monedero todos los viejos papeles y tickets que tengas del año pasado para traer energías renovadas. Luego pasa un poco de incenso alrededor así para limpiarla y purificarla de esta manera. Siempre debes llevar efectivo en tu cartero, así que asegúrate por lo menos llevar un billete y si llevas varios asegúrate que estén todos mirando hacia el mismo lado de esta manera. Y si puedes añadir algún cristal ponlo porque son conductores de energía positiva. Puede ser un cuarzo, una pirita, una piedra de onyx, un cuarzo blanco, una turnamilina, la que tú quieras. Y finalmente coloca una afirmación en tu billetera. Te aconsejo esta pero puedes utilizar cualquier otra. Esta dice, el dinero viene a mí en cantidades cada vez mayores, de diversas fuentes y bases continuas. Y permanece conmigo para la construcción de mi riqueza. Lo doblas y lo guardas dentro de la billetera. Y ya está.